Según la tradición oral, un grupo de amigos aportaron unas monedas de oro para adquirir el grupo escultórico de la flagelación al escultor Antonio Lugavets. Su primer presidente fue don Alonso Morales Hultá, en aquella época alcalde de Grevillan. La cofradía es conocida popularmente como el Paz de la Columna, en referencia a la columna donde está sujeta la imagen de Jesús. Grupo escultórico compuesto por las imágenes de Jesús atado a la columna y tres sallones azotándome, todas ellas de talla completa en madera poliglomada, realizadas por el escultor Antonio Lugavets Lledó en 1869. La escena representa el momento en que Jesús es azotado por tres sallones. Jesús se encuentra mediatado en una columna hexagonal. Los brazos los tienen frecultados, atados, con si llegar a estar apoyados sobre la columna. El paso se estructura de forma cuadrangular, teniendo como eje central la imagen de Jesús a la columna. Rodeado de las imágenes de los sallones, distribuidas dos detrás y una delante en señal burlesca hacia Jesús. De nuevo, destaca la contraposición tan habitual en la imaginería del escultor Lugavets, mientras la imagen de Jesús se representa con total belleza y serenidad, a pesar del dolor recibido por los azotes, de tez blanca y luminosa, expresión dulce y mirada preadosa, mostrando incluso resignación ante la situación vivida. Contrastando por la imagen de los tres sallones, representadas con total peadad y maldad, de duros gestos y oscuras pieles, lo que provoca que resalte aún más la bella imagen de Cristo. Destacar el magnífico trono tallado por los hermanos Blanco, Rafael y Congecto Blanco. Artistas torrevejenses que representan la pasión de Cristo a través de diferentes niveles.